Como le encanta la señora. Escúchame, si Mierda lo confirmó, no hay nada más que hablar. Que lo tuvo Facundo horas antes en su programa. Pobrecito, lo hizo transpirar. Pobre chico. Le encanta, Facundo. Un señor serio, un señor serio. Tremendo de mí. Vamos al informe, por favor. Dale. ¡Oh! 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 Pero usted no me avisó nada a mí. No, pero no te avisó. Es Facundo Moyano. ¡Oh! Vaya nomás, vaya. ¿Pero cómo le va? ¿Para a mí? Que trajo una tarta, pase Facundo. ¿Cómo le va? Voy a saludar porque saludo siempre. Sí, claro. ¿Qué dice? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, no me eso le gusta. ¿Y tuvo algo con Susana Jiménez? Pero, mirá lo que le va a preguntar. Lo pregunta todo Buenos Aires. ¿Pero cómo va a preguntar? Esas cosas siempre, antes de una audiencia con el presidente, ¿se preguntan esas cosas? Una número uno, pero uno, uno. Susana. Salvo que hables de vos, Susana. ¿Susana está de novia? ¿Lo de Moyano? No. Yo no digo nada. Ay, no sé. Ah. ¿Mirta Moyano? ¿Pero ayer Moyano? No, no digo nada. Tenía media... Que ellos lo digan, que ellos lo digan. Va a explotar. Ayer Moyano, ¿usted Moyano se lo preguntó? Parece que es Moyano. ¿Es Moyano? ¿Moyano? ¿Moyano es el señor? Si no, estaría negando, Mirta. Estaría diciendo, no, chicas, de ninguna manera. Hay una pausa, pero es la pausa. Y Susana cuando se fue, le dijo, me encantás como político. La Azul le dijo, me encantás como político. ¿Y qué quiere decir esto? Lo escuchamos todo. Y que de político al hombre lo mismo. Claro, claro. Yo lo entendí así. No siempre. Y la Azul se pone así, ¿viste? La Azul se empieza a mover así, se empieza... Se va todo. Facebook, de Elvira Ángeles Cortés, la madre de Facundo Moyano. Estoy cansada de escuchar pavadas. Este asunto me está molestando bastante y me hace mal. Siempre supe que el periodismo en muchos casos es estúpido. Facundo no tiene nada con Susana Jiménez. Podría ser su abuela. Lo quieren poner como farandulero. Facundo es educado y ubicado. Dijo lo que tenía que decir. Vos estás saliendo. Me voy a tapar. Vos estás saliendo. Aparte. No sé cómo lo vas a tomar. Pero usted tiene manera de corroborarlo, Mirka. Usted, vos, tenés manera de corroborarlo. ¿Qué te querés decir? No, no, sí. ¿Qué te estás queriendo decir? No, no, que... No, yo lo expliqué en su programa que tuve... A las 3 o 4 de la mañana nos mandamos. Tuve el privilegio de estar en el programa de Susana. Nos mandamos también. Hoy nos mandamos. Hoy también. Sí. Pero sobre esto no. También. Entonces usted tiene la respuesta. Está con un problema. Lo quiero de tu boca, precioso. Encima me están... Las luces te hacen transpirar también. No, la verdad es que yo lo conté en su programa. La conocí de casualidad a Susana en un restaurante y, bueno... Moria te presentó, ¿no? Claro, a Moria yo la conocía. Hay una empatía mutua. No puedo decir que hay una amistad porque la verdad que hace poco tiempo que la conozco por una cuestión de casualidad, que tengo un gran respeto y también admiración, pero ya lo aclaró ella, ya lo aclaré yo, digo, no existe ningún... Ahí estamos viendo... ¿A vos te parece que está claro? No. ¿Sos novio o no sos novio, digamos? No, no, no. Por supuesto que no. Digo, no puedo hablar de una relación de noviazgo cuando hay una amistad que ni siquiera es hace mucho tiempo, sino que hay una buena relación. No, no, para nada, para nada. A ver, para los periodistas. Están educados. Están educados. Tiene los códigos de un caballero. Un caballero jamás va a hablar y va a decir, esa mujer salió conmigo. Es un muchacho muy joven, tendrá 32 años. 32, 31, por ahí. Bueno, pero sobre todo tiene educación, obviamente, de sus padres, donde un caballero nunca dijo, no, a ver, es divina, pero es una señora un poco grande para mí, que lo podría haber dicho tranquilamente, porque lo dobla en edad. Pero deja la duda, Susana. No, deja la duda porque es un caballero y no la va a menospreciar o despreciar. Para mí, el chico juega, porque él tendría que ser respetuoso, y dice, no, Mirta, y él deja esa puerta abierta. Pero además, él está haciendo este juego con Moria, con Susana, con otras chicas del medio, porque está lanzando por una próxima candidatura muy importante. Dejame decirte dos cosas. La primera, que es lógico que Moyano se fije en Susana porque es un camión. Pero hablando en serio, a mí lo que me dicen es que Moyano está en pareja desde septiembre, en una modelo que se llama Eva Vergiela, de la agencia de Multitalent, y que a él no va a salir a desmentir la relación, no va a decir nada en contra de Susana, ni nada, porque hay, y aparte porque se beneficia de que todo el mundo, de repente, como decía Dani, se empiece a hablar de Facundo Moyano, algo así como lo de Urtubey en su momento, o como lo de... Pero acá lo que está claro es que a Susana le gusta, porque si sus amigas, Moria y Mirta, dejan en claro que algo hay que a Susana le gusta. A ver, si a mí me preguntan, obviamente, que me parece un chico lindo, seductor, inteligente, respetuoso, es por fin un político que no se traga las S, porque todos los que vienen del lado del sindicalismo es una vergüenza que no tengan un profesor de lengua, de castellano para que les hace pronunciar las S, es un horror. Menos mal porque Susana tiene dos. Vamos a ir a la nota de Mirta, antes de que desfallezca el que tengo acá adentro. ¡Qué elegante está, Mirta! ¿La puedo tocar porque es todo, me imagino, todo? Todo. Todo lo que ustedes saben. ¿La puedo tocar, Mirta, porque es como Cupido, la consiguió el novio a Susana Jiménez? Pablo Moyano, ¿qué nos puede decir de esto? Por favor, no, por favor, no me digáis. ¿Y habló la mamá de Moyano? ¿Qué pasó? Dice que puede ser la abuela de Susana. Ay, no, que no, eso no. ¿Se enojó? Sí. ¿Qué le parece a usted como hombre? Es una, no una suposición, pero yo al chico, al muchacho, bueno, a Facundo, lo vi tan divertido y tan encantado que entonces, este, lancé eso. ¿Habló con Susana? Sí, sí. ¿Qué le dijo Susana? Que ella quiere pasar, que ella quiere vivir feliz. Yo quiero que ella viva feliz también. ¿Hay mujer a Susana feliz? ¿La podría ser feliz? Sí. Sí, sí, le gusta a Susana. ¿Para usted, tú cómo lo ve? ¿Le gusta a Susana a Moyano? Un poco, sí. ¿Cómo le gusta? ¿Qué parece? ¿Qué más cómodos? De a uno, chicos, yo no lo entiendo nada. ¿Alguno que es inquieto? ¿Alguno que es inquieto? Estaba sonriendo, entonces, en la prueba está que me tapé la cara con la servilleta. Me pareció divertida la situación y nada, y ahí se acabó. La mamá de Moyano, la trató de vieja Susana. Y bueno, es muy fuerte, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Para Ángel de Brito dice que... Desautorizo, o de su cara así, no sé, me parece muy fuerte, ¿no? Me parece ofensivo. ¿Qué le parece Pico Mónaco para Pampita? Dijo que le encanta la mirada, Sebas. Dijo que quieren formar una familia, qué bueno. Una pareja lindísima, me parece, los dos. Ella es bellísima, y él es buen mozo también. ¿Ves a mí iría al casamiento? ¿Ves a mí? No, no creo, no creo. Vos irías al casamiento. ¿Y Nacho iría? Bueno, me están esperando. No sé si fuera. ¿Ves una presentación de... No, no, yo la adoro, María Marta, pero no, no estoy de acuerdo. A mí no me ofende ver dos personas del mismo sexo besándose. ¿Le pareció fuerte lo que dijo? Es su manera de pensar, ella es muy sincera. Bueno, es una cuestión generacional, yo también soy grande, pero a mí no... ¿Por qué no le molesta? A usted no le molesta nada, qué bueno. Yo creo que sí que he evolucionado, de verdad, sí, creo que sí. Hay que confesar las cosas como son, yo creo que sí. Ha habido una apertura en mi mente, en mi cerebro, ha habido una apertura. Bueno, muy bien, si hay alguien que entiende el juego de lo que es la parte mediática, periodística, es Chiquita Alegre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!